¿Saben qué le dolió a Toilet Tower Defense? ¿Qué les dijera a ustedes? ¡Hablen! ¿Están diciendo que filtré algo y por eso me sacaron, bro? Saben muy bien que es porque le dije a la comunidad ¡Despierten! Bueno, bueno, bueno ¿Cómo está el patio en el Discord de Toilet Tower Defense? Por lo visto, la censura también llega al Discord de este juego Si eres partner o creador de contenido oficial de alguno de estos juegos, amigo Ten mucho cuidado Porque si dices o haces algo que no le gustes Automáticamente te echarán Pondrán cualquier excusa como hicieron con Perrote Gamer Perrote Gamer movió el avispero Puso el dedo en la llaga de Toilet Tower Defense El Pai To Win Ya todos sabemos que los juegos de Roblox son empresas Y las empresas están para ganar dinero Pero una cosa es ganar dinero Y otra cosa es tener trabajadores tóxicos Así trabajan algunos trabajadores en el Discord de Toilet Tower Defense Insultando a los niños Y me enoja mucho Y me enojó mucho que le dijera eso a un niño La verdad que... Pues tenía... Digo, creo que tiene la edad para hacer este tipo de reportes O sea, y si se enojó por tus burlas Creo que tiene derecho a quejarse y a ponerte un reporte a ti ¿Por qué le dices idiota? Idiota La palabra de moda en el Discord de estos juegos, amigos ¿Os recuerda algo la palabra idiota? Sinceramente, amigos Telantric tendría que estar un poquito más encima de sus trabajadores Porque sí, no dejan de ser trabajadores Un moderador de Discord pasa muchas horas moderando Muchas horas filtrando comentarios buenos y no tan buenos Todo jefe es responsable de sus trabajadores Y en este caso tendrían que haberlo puesto de patitas en la calle Todos hemos visto el caso de Perrotegaber Ya sabemos por qué lo echaron Y no fue por filtrar información Fue por mover el avispero Y por abrir los ojos a sus seguidores El tema PythoWin, desgraciadamente, está en todos los juegos de Roblox Desde Adobe hasta Doors Si pagas, ganas Llamar idiota a un niño no es lo peor y lo más grave de estos grupos de Discord, amigo Hay cosas mucho peores y mucho más turbias que todos deberíamos denunciar O sea, ¿se acuerdan de Ine? La verdad no quería meterlo Pero creo que viene mucho al caso Conmigo se tardaron una horita, bro Con Ine, no sé si se acuerdan El bro tiene como 20 años Y se estaba intentando ligar a una chica de 14, de 15 en el server de Discord O sea, eso es pedofilia, bro Eso es algo muy grave lo que estás haciendo Lo que estaba haciendo el moderador ¿Qué pasó ahí? O sea, hicieron varios videos Muchísimos Estos sí que son los peligros reales de Roblox ¿Qué les pasa por la cabeza a estos moderadores de Discord? De verdad, amigo Si algún día te cruzas con alguno de estos Tienes pruebas Mándame captura de pantalla Porque vamos a exponerlo todo Me gustaría que Roblox fuera una plataforma mucho más segura Pero desgraciadamente Eso no es Roblox Eso es Discord Así que si me quitaron el partner Por defenderlos ustedes contra un trabajador Un moderador Que los que se estaba burlando de ustedes Que los estaba humillando Pues entonces que me quiten el partner Porque yo no me voy a callar Yo no me voy a vender Ante un juego Que se ve que no le importan sus jugadores Que le saca muchísimo dinero Que no le importa que los humillen No voy a trabajar con un juego así Lo voy a seguir jugando Por ustedes Y porque a mí también me gusta Pero no voy a hablar bien De algo que claramente Lo están haciendo muy mal Y los números Lo demuestran Pues sí chicos Aquí Perrota Gamer Tiene toda la razón Para un youtuber O para un streamer Lo primero es su comunidad Y luego todo lo demás No porque te ofrezcan partner De algún juego Tienes que vender tu alma al diablo Y si hay alguna injusticia Hay que decirlo amigos No hay que callarse Aunque muevas el avispero Seguramente te puede costar el partner Pero tendrás tu conciencia tranquila Y dormirás bien Al fin y al cabo Quien te da de comer Son tus suscriptores Tus seguidores Tu comunidad ¿Qué te ofrece el partner De Toilet Legacy Defense O Toilet Tower Defense? Nada Firmar unidades Y regalarte algunas jebas Quedar bien con ustedes La verdad O sea cuidarlos a ustedes Porque ustedes son los que me dan de comer ¿Merece la pena perder tu comunidad Por venderte algún partner? Yo creo que no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!